El incendio empezó desde ese lado, que hay un monte, entonces yo subo a la escalera para ver qué es lo que hay de aquel lado, entonces cuando miro, que voy a buscar la manguera, para apagar el fuego, cuando quiero mirar para arriba, ya el fuego está para arriba de mí. Algo me han quemado y al hacer la brisa, subió el fuego para arriba y le agarró la cana.